Los saludamos a todos, queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos otra vez al contacto que hacemos a través de nuestras redes sociales, esta vez desde la plataforma Facebook, para un día muy especial, un día muy importante. En estos tiempos de pandemia, las redes sociales nos dan una mano en cuanto a entregar reconocimientos, y hoy la Federación Enquistre se reúne para conversar, ha hecho historia, ha hecho algo muy importante, se trata de, como lo dice la gráfica, el medallista mundial de Enduro hace muy poquitos días nos entregó una gran satisfacción boliviada a quien hemos invitado a esta conversación que estamos haciendo en vivo, a través de las redes sociales, a través del Facebook de la Federación Enquistre de Chile. Hola, ¿qué tal? Este más, aún cuando no te conozco, para mí es un placer saludarte a la distancia y poder transmitirte el cariño y la admiración de la familia Enquistre. Para nosotros ha sido un gran agrado la noticia de tu triunfo y transmitirte, como te digo, el cariño y la admiración, y esperamos, ojalá, Dios quiera, lo más pronto posible poder hacerlo personalmente, si es que tienes programado estar aquí en Chile en un tiempo más. Muchísimas gracias, don Miguel. De momento no tengo nada en el programa, pero estoy muy agradecido y todavía muy contento de lo hecho. Me imagino, ha sido una experiencia, pero fantástica. Nosotros seguimos incluso el video de tu llegada, donde arremetiste por ahí, dejaste fuera al español, así que, como todo en la vida, nos cuesta harto, tú te lo has ganado y te lo has ganado muy bien. Y te reitero, para la familia Cochechilena es un honor el poder estar en contacto contigo y transmitirte en forma directa nuestro cariño y admiración. Durante el transcurso de la entrevista iremos preguntando cosas, de manera que mi gran admiración y saludo a ti, Bonnie, un muchacho joven, y con esfuerzo ha hecho todo esto, como todas las cosas que nos cuestan a los chilenos. Nada es fácil, así que te reitero nuestro cariñoso y nuestra admiración por el todo. Impecable, impecable. Bueno, ha sido el saludo del presidente de la Federación de la Soria de Soria. Le voy a saludar de inmediato a Ríos, quien es vicepresidente de nuestra federación y también jefe de equipo en esta expedición. Muy bien, muchas gracias Cristian muchas gracias por tu presentación muchas gracias Presidente por sus palabras efectivamente un jefe de equipo absolutamente frustrado porque la verdad es que Bonnie con su tesón con su esfuerzo personal, con el apoyo con su equipo en Italia, en el fondo y todo el apoyo básicamente moral que tuvo desde Chile no hay más que reconocérselo a él y a su equipo y a todos los que hicieron posible que Bonnie pudiera estar allá la adrenalina, pero nunca lo he hecho yo no me veo de otra forma que no sea como se dice, a campo otra vieja, en medio del paisaje, de los bosques de las viñas en Chile corremos harto en medio de las viñas entonces ¿por qué el enduro nunca ha practicado otra disciplina? nunca me ha llamado la atención otra disciplina a practicar siempre me he visto como recién les decía así a campo otra vieja montando en cualquier parte ¿cómo comenzó tu esta esta linda aventura? ¿no es cierto? que terminó tan bien ¿cómo comienza? porque claro conversábamos el otro día con Bonnie me contaba efectivamente comenzó a correr con en el establo de Rubén Parra que le prestaba ¿no es cierto? como como hombre joven algún caballo por ahí a veces cuando más joven es bueno el caballo que sobraba ¿no es cierto? porque es natural uno se va ganando un poco el lugar y se va haciendo un poco un espacio y eso lo hace obviamente mucho más mucho más bonito ¿y cómo 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 esa cómo esa historia que comienza de manera tan obviamente tan humilde tan modesta en el buen sentido de la palabra termina de esta manera ¿cuál es en resumen tu camino? porque entiendo que tú pasaste por Europa entre medio corriste en Dubái ¿cómo cómo llegas a posicionarte al al momento de 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 estar ahí en la en la línea alargada? Mira si bien yo empecé a montar la primera carrera la hice por un caballo que me consiguió mi hermano Daniel 40 kilómetros después en ese punto lo corrí con una yeguita chilena que que me compró que compraron mis papás siempre siempre corrí con Rubén fue él el que me ayudó a crecer fue él el que me dio los caballos como decíamos fui fue ahí donde me fui agarrando puesto y cada vez pudiendo tener la oportunidad de correr más caballos hasta más o menos yo creo el 2014 antes del mundial antes del mundial yang rare que estuvo en Chile donde ya me agarré un puesto ahí con Rubén donde Rubén ya me me empezó a pasar el caballo importante por decirlo así ahí yo empecé a trabajar con él y me empezó a tener el caballo importante o sea ya no era el caballo difícil nomás fue el caballo fue el caballo que sobraba que no había quien lo montara empezó a empezamos a empezó a pasar el caballo importante que tenía que hacer resultados o al mismo tiempo el que era más difícil porque era el que lo montaba todos los días entonces junto a Daniel Díaz que es todavía o trabaja con Rubén el entrenador o el encargado el estable si era el entrenador era Rubén que decidimos de empezar a aquel caballo importante que lo montara yo fue ahí donde él me llevó a correr no antes me mandó a Dubái y yo trabajo en Dubái estuve poco estuve 2-3 meses trabajando en Dubái volví al estable de Rubén y ahí nos consiguió para venir en España que fue donde yo conocí al veterinario que tengo ahora Angelo Pagno en España tú conociste al veterinario que está contigo en Italia ¿no? perdón no te entendí en España tú estuviste trabajando un tiempo en España y entiendo que ahí conociste al veterinario que está contigo hoy día en Italia ¿no? exacto fue en España que estuve en 3 meses tuvimos solo que nos duraba la visa de turista trabajando estuve con un grupo de argentinos y uruguayos ahí fue donde conocí a Angelo él me pidió el currículum me tocó trabajar harto con él revisar los caballos y me trajo él a Italia esto después de un año después de que yo ya volví a Chile después de estar en España estuve un año con Rubén después de donde clasificamos gallego al cazar gitana y que nos ganamos un cubo para venir a la Gran Pantera a la Gran Prince en 2017 donde fue como mi primer logro internacional inolvidable la recta de los últimos 4 kilómetros con gitana y la bandera chilena fue como la primera vez que representé a Chile y llegamos me recuerdo terceros entre los caballos extranjeros de todos los caballos invitados y llegamos terceros recuerdo que primero fue Mónica la brasilera segundo fue un caballo de Qatar y tercero y llegamos nosotros fantástico como mi primer logro internacional ahí fue cuando ya si bien ya me gustaba ya había dejado la universidad y todo por meterme a trabajar con los caballos fue donde dije ya esto es lo mío esto es lo que me gusta y me veo haciendo otra cosa oye es es interesante escucharte de que en esta actividad ecuestre naturalmente que los que tienen más posibilidades son los que tienen más recursos para tener el caballo y poder competir pero en tu caso ha sido una persona que se ha ido imponiendo por sus condiciones y normalmente estando como en la primera etapa en la reserva y de repente te llama el entrenador y te dice oye hoy día vas a jugar tú y y tú enfrentas ese desafío con una tranquilidad con una a pesar de que había estado corriendo anteriormente pero para mí me llama mucho yo soy deportista que vengo de un mundo quien ha que ir con los caballos en primera etapa yo jugaba fútbol jugaba en la católica imagínate y me metía en los caballos entonces entiendo de que cuando uno no tiene los recursos como para poder competir con los que lo tienen y y tener que esperar que alguien te pase un caballo es un mérito enorme yo encuentro realmente que ahí eh es una es una doble condición de de un gran deportista porque esperar y y aprovechar la oportunidad es una gran pero una un gran logro eh ojalá Dios quiera que con el tiempo ya con con el nombre que te has hecho y con todo esto puedes ir armando tu propio entorno porque eh a pesar de que Rubén te ha apoyado harto yo lo conozco harto a Rubén también ha estado dale muchos saludos ha estado conmigo en la oficina por otros temas así que eh dale mi saludo a Rubén también de su parte de su parte yo hablo hablo harto hasta el día de su Rubén como te permitas como mi segundo papá mi tío soy muy muy amigo de su hijo desde que tengo memoria y me crié con Rubén era mi segunda familia oye Boni y y en este y en este tránsito que tú haces desde bueno desde Chile vas y vuelves a Dubai estás un tiempo en España no es cierto empiezas a conocer un ambiente muy profesional no es cierto altamente competitivo gente que se dedica de forma exclusiva no es cierto este tema no solamente crianza sino que preparación de caballo más bien eh que te llamaba la atención como como veías a Chile en eso el entorno donde tú no me refiero a Rubén y a su restable sino que en general como como que lecciones ibas sacando eh hoy día digamos que que puedes ver que que debemos ir mejorando hay un tema de crianza cierto de genética hay un tema de entrenamiento son muchos factores pero pero como como fuiste asimilando todo eso mira a mí que me pasó yo creo que en Chile hay mucho mucho potencial sea como sea con jinetes que en cuanto a caballo o sea no por nada acabamos de salir terceros con un caballo criado y nacido en Chile o sea aquí llegó hace dos años no más toda su carrera de clasificación y todo lo hizo Chile yo creo que en Chile hay muy muy buenos caballos hay muy 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 mucho potencial el problema es que a diferencia de los países yo creo que hay un deporte que todavía en Chile es chico entre comillas o sea como bien lo decíamos el que lo puede practicar es el que tiene los medios para hacerlo somos muy pocos los que de verdad podemos practicar este deporte con menos medios o sea con con pasión o sea somos pocos los que vivimos hoy en día de este deporte en Chile y nosotros vamos a ver países como potencia sudamericana sin ir mucho más lejos uruguayo uruguay uno debe ser el fútbol uno de los deportes que que más personas viven tengo tengo un montón de preguntas que me están haciendo a mi whatsapp no las alcanzo a ver todas pero pero algunas de ellas José Pedro Varela aquí en línea me dice me pregunta que te pregunte digamos que a tu juicio que deberíamos ir cambiando digamos si se puede dar algún consejo en términos generales obviamente porque esto es bien de muchos detalles podríamos estar hablando horas pero en nuestras competencias en nuestra forma de habilitación en nuestra forma de entrenamiento como factor veterinario sobre todo por tu experiencia ya culmina ¿no es cierto? porque tú llevas no lo hemos dicho pero tú llevas casi casi cuatro años ¿no? algo menos de cuatro años viviendo ya en Italia radicado y forma profesional entonces ¿cómo ves en términos de qué factores en torno se pueden se pueden mejorar? yo creo que en Chile estamos bien encaminados yo te digo que en el enduro para hacer un caballo se necesita paciencia no le estoy diciendo nada nuevo a nadie para mí hoy en día creo que la basta pensar en objetivos a largo plazo los objetivos a corto plazo hacen que la vida deportiva del caballo se acorta cuando uno piensa en grande quiere estar a largo plazo creo que me he dado cuenta este último año sobre todo que es el año que tuvimos el embrujo que pensamos a largo plazo si bien pudimos haber hecho mejores resultados quizás en las carreras particulares que hicimos de clasificación nosotros pensábamos era en el mundial metiéndolo bien en el ejemplo pues a largo sí pero creo que en Chile es difícil pensar así a largo pensar quizás no sé en un panamericano dejando fuera el periodo actual que quizás es la pandemia pensar en ir a un panamericano cuando quizás los medios para poder ir a un panamericano tienen que salir todos de un bolsillo propio es más difícil es más difícil o sea ahí nos vamos ¿qué puedo decir? oye yo ¿por qué pensé en correr en el mundial? porque yo fui a Italia estaba aquí corría en casa por decirlo por eso fue que pensé en hacerlo o sea si no no me lo hubiera podido permitir ahí ahí hay un hay un eslabón en la historia que yo creo que es muy muy interesante bueno lo nombraste evidentemente son carreras como resultado obvio de binomio donde el factor caballo es fundamental tenemos el caballo en brujo que fue crianza de Cecilia Carrer del sur a quien ojalá estuviera nos encantaría también poder entrevistar a Cecilia que nos aportara también toda esa historia de ese caballo ya vamos a conversar con ella para poder compartirlo con todos ustedes tenemos la visión de Pedro Pablo Gómez que compra ese caballo va al sur un caballo que había sido de alguna manera no sé si desechado es la palabra pero no había sido seleccionado en primeras opciones por otros compradores viene Pedro Pablo con su experiencia dice no ese es el caballo que va a funcionar Cecilia Carrer está muy emocionada con esa porque era muy cercana a ella ese caballo en particular entonces bueno que venga Pedro Pablo seleccione que lo lleve no es cierto cuéntanos un poco esa es la historia que a mí me ha comentado Pedro Pablo que tuvo la visión de comprarlo también se une después en todo este apoyo David Ramírez y mandan el caballo a Italia cuéntanos un poco esa parte o sea porque ahí nos lleva al momento en que el caballo llega que entiendo que estuvo ahí medio cuéntanos ese lado y como tú empiezas a a preparar ese caballo para que te cuento la cantidad de whatsapp que tengo que cuente el entrenamiento tú sabes que todos quieren saber cómo entrenarte el caballo cuál es la fórmula mágica bueno lo que puedas contarnos no va a salir de facebook así que mira yo bueno Pedro Pablo sí tuve la oportunidad de estar con él hace dos años aquí en mi casa en mi internet Pablo él vino llegó en agosto 2019 si no me equivoco como 15 días antes antes del mundial young rider que se hizo en pitano el 2019 fue el septiembre si no me equivoco él llegó 15 días antes que se hacía el mundial young rider mundial de caballos jóvenes de 7 años y un 120 open el Sheikh Mohammed durante el festival él vino con tres caballos vino con el embrujo vino y con dos caballos perseverancia de David de los cuales uno uno lo tengo en el estado lo compramos nosotros así que estamos contentos con eso también entonces vino con estos tres caballos de los cuales corrieron dos que corrió Pedro Pablo corrió el caballo que le compramos nosotros escondido y Eduardo corrió embrujo son dos caballos totalmente diferentes el embrujo es de todo el gusto de Pedro Pablo de todo mi gusto un caballo más árabe puro más livianito de buen movimiento más chiquitito y corrió un 120 muy bien o sea hizo una bonita carrera no acuerdo si llegó en el puesto 44 una cosa así de 200 partentes esa fue su primera carrera de 8 por hora me parece que hizo la primera carrera de 120 del caballo el caballo hizo toda su clasificación en Chile hizo un 80 con Eduardo que ganó a 22 22 y medio me parece es que no me equivoco ahora los datos no los tengo exactos y después vinieron a correr a la gente que trajo estos caballos de Pedro Pablo de propiedad de Pedro Pablo y David era el rojo y los otros caballos eran de David también y los corrieron esta carrera con estos dos caballos querían vender estos caballos después de la carrera los caballos no se vendieron pero se sabía que el mundial se hacía al año siguiente 2020 conseguí un lugar aquí cerca de mi casa para el Carlos Caballo todo el invierno europeo desde septiembre en finales de septiembre hasta que Pedro Pablo volviera en Italia que quería volver en abril del año pasado o algo así para poder entrenar tres o cuatro meses en vista del mundial o de una carrera de Open si es que los caballos no se clasificaban directamente al mundial por tiempo por tiempo o por algo con todo esto de la pandemia los caballos tuvieron más del tiempo del tiempo estimado en este potrero pasaron todo el invierno pasaron gran parte del verano y se supo que el mundial se cambiaba de fecha pasó de ser en septiembre de 2020 se cambiaba el mundial a mayo 2021 y cambiaban también los criterios de clasificación los que hacemos enduro sabemos lo que significa prácticamente doblegaban las carreras que había que hacer para poder clasificar hacían una la fe y ahí los criterios de clasificación lo hizo mucho más difícil de lo que ya eran y hacía mucho menos accesible llegar a un mundial a personas con menores recursos hoy en día clasificar a un mundial es mucho más difícil de lo que era un día prácticamente si antes tenía que hacer un 160 ahora había que hacer 260 y para poder partir en 160 había que igual hacer un 120 con el caballo era mucho más difícil yo en julio del año pasado a finales de junio me parece hablo con mi jefe ya sabiendo que el mundial se cambiaba hablo con Pedro Pablo y les digo que yo quisiera tratar ya que estábamos acá en Italia de clasificar al mundial esto apenas terminaba en lockdown aquí en Italia donde ya recomenzamos las carreras nosotros en Italia empezamos de vuelta a correr en junio del año pasado alrededor del 20 de junio del año pasado con normalidad muchas había muchas como se dice restricciones tenías muchas más restricciones y relas y COVID menos personas muchas restricciones pero podíamos volver a correr entonces yo hablo con ella Luca nos tuvimos que haber sentado unas dos tres veces en los cuales cambiábamos el trato porque teníamos que buscar un caballo adapto para poder hacer todo este periodo de clasificación que no era nada de fácil yo porque no tenía ni un 160 tenía que hacer tres carreras con cualquier caballo en un periodo de ocho meses que era muy difícil yo sabía que buscar un caballo con cierta cualidad específica que pudiera hacer este recorrido yo ya sabía de Embrujo ya lo había hablado con Pedro Pablo lo había ido a ver un par de veces en estos meses que es donde estuvo en este campo y al final llegamos a un trato con Gianluca y Pedro Pablo en el cual nosotros nos agarrábamos el caballo y me lo traía al estado a entrenar como si fuera un caballo nuestro el caballo me llega el 7 de julio del 2020 y ahí empezó toda esta aventura que al comienzo parecía no te digo imposible pero muy muy difícil fue dando hasta hasta la semana pasada que llegamos al mundial que ya era un logro y nos metimos adelante ahora impresionante el caballo porque es un caballo por lo que vivo yo no lo vi en Chile pero no recuerdo exactamente es un caballo no muy alto el caballo es una alzada diría normal que alzada tiene el caballo tiene 1.51 un poco más ahí está ahí bajo claro y uno ve la llegada del caballo esos metros que corriste esos más que metros kilómetros ocho kilómetros no sé que corriste pero a rienda abierta los videos veíamos que te que te te soplaban ahí el españolo está yo no entiendo bien el italiano pero parece que el español ya estaba el español ya estaba bastante más adelante pero que eventualmente había una posibilidad de lograrlo claro cuéntame ese momento igual quiero entrar un poco que nos cuente el entrenamiento porque están todos desesperados pero ese momento que yo creo que es un momento ese momento un momento clímax es un momento impresionante es un momento ¿cómo te viste? ¿cómo cuentan un poco la carrera en general? ¿cómo la viste desde desde la montura? ¿cómo se te fue dando? ¿y cómo llegaste a ese punto de absolutamente clave para poder arremeter y ganarte la medalla? nosotros a la última vuelta partíamos quinto junto a Rui Lanterna que partía cuarto a 10 segundos atrás entonces ya estábamos en el top 5 y había que ir a agarrar el cuarto la idea de la última vuelta y antes de eso en las vueltas iniciales porque tú fuiste llamó mucho la atención incluso porque fue una carrera perfecta desde el punto de vista de la progresión y llamaba mucho incluso el digamos el que llevaba el micrófono de la FEI el que transmitía hacia la transmisión oficial destacó mucho eso la inteligencia tuya la estrategia la importancia de la estrategia y la progresión que se fue dando porque entiendo que en la primera vuelta llegaste a 19 y ahí después creo que 15 si no recuerdo después no sé si noveno ¿cómo viviste esa primera etapa de la carrera? ¿cuáles eran tus expectativas? cuéntanos un poquito esa parte más interna mira la verdad es que bueno con el caballo después de que corrimos el primer 120 y el primer 170 hicimos la tercera carrera de clasificación que fue un 140 el 20 de febrero fue ahí donde nosotros dijimos ok el caballo está bien tenemos un caballito que todavía no lo no lo dejamos no sabíamos lo que nos podía dar sabíamos que lo que habíamos hecho lo habíamos hecho muy tranquilo sin pedirle nada lo había llegado siempre bien no por nada nos habíamos metido siempre en el podio pero habíamos ganado una best condition entonces queríamos saber quisimos saber qué podíamos pedirle sin exagerar para hacernos una idea para correr el mundial me acuerdo que en el 140 hicimos 19 por hora llegó muy bien ganamos la carrera llegué de la mano con la hija de mi jefe Constanza hicimos toda la carrera juntos y entramos a la meta de la mano primero y segundo ella afortunadamente quedó fuera en el trote final y por eso gané yo y ahí nos dimos cuenta que teníamos caballos que dijimos ok supimos qué es lo que teníamos y sin pedirle el límite sabíamos ya qué podíamos hacer fue ahí donde decidimos que que al mundial íbamos a entrenar y íbamos a partir a hacer 21 entre 20 y 21 por hora la idea nuestra cuando y con Pedro Pablo siempre que lo hablamos entre Pedro Pablo yo Ángelo que fue el veterinario que es mi veterinario que fue ahí prácticamente fue mi jefe de equipo era mi jefe de equipo veterinario en el mundial eh dijimos que íbamos a partir a 21 sin pelear con el caballo si debía pasar un poquito más las primeras vueltas para llevarlo más tranquilo y no no desgastar lo íbamos a hacer así queríamos lo principal era llegar en el top 15 nosotros queríamos llegar en el top 15 top 15 y sabíamos que había caballo para llegar en el top 10 sabíamos que podíamos podíamos ir a pelear pero sin haber una ambición muy grande queríamos estar en el top 15 pensábamos que a 21 por hora a 20 y medio estábamos en en los 15 la carrera fue muy rara yo hay cosas que todavía no me explico que no sé qué pasó no sé qué les pasó a los españoles no sé qué les pasó a los árabes tengo mis teorías de lo que le pudo haber pasado a Bahrein pero pero no sé exactamente qué pasó los franceses si yo me esperaba que partieran a 21 conmigo partieron a 20 no los vi no los vi conocía a los caballos brasileños y les tenía miedo no miedo pero mucho respeto conocía bien los caballos entonces sabía que a 21 podían andar yo sé que se perdieron en la primera etapa hicieron dos kilómetros de más si no me equivoco y por eso no se vinieron conmigo porque uno de los brasileños tenía que venirse conmigo porque estuvo en mi estado en los últimos días no se vino conmigo y se perdieron hicieron dos kilómetros en la primera fase de más que quedaron un poco detrás un poco guardado esa fue esa era la estrategia con la primera con la primera vuelta con las primeras vueltas e ir viendo qué pasaba yo creo que yo partí a la primera etapa a 21 anécdota revisen bien los gps a mí se me apagó el gps a dos minutos de la partida no me pregunten por qué no tengo idea todavía no lo estoy viendo cargué tenía tres gps cargué los tres gps toda la noche en la mañana agarré uno lo prendí me lo puse estaba bien me subí al caballo y a dos minutos de la partida me miré el reloj estaba apagado lo vuelvo a prender el reloj no tenía batería mi polola no alcanzaba a ir al auto a buscar otro gps así que partí la primera vuelta sin gps sabía lo que tenía que hacer conocía el caballo sabía las velocidades a las que galopa así que en ese sentido sabía que podía hacerlo encontré el grupito con los caballos que ya no había visto en carrera acá ellos tienen esos caballos que entran en Francia entonces vienen a correr a Italia lo he visto sea lo que corren por lo general entonces me metí con ellos a hacer la carretita la primera vuelta con ellos hicimos 21 y medio no me equivoco 21 y 7 fui con el caballo prácticamente sin saber exactamente la velocidad que hacía pero tenía una idea de lo que teníamos que hacer llegué de la primera etapa entro recupero entro al Vechek y ahí me empiezo me empiezo a extrañar porque entré y ahí estaba estaba Yauma estaba trotando Ángel estaba caminando conmigo ahí esperando a que nos tomen el pulso lo mismo estaba había los ara estaban los de Parén estaban Gignases ahí fue la primera vez que dije no estoy entendiendo mucho qué está pasando aquí había condiciones climáticas había condiciones climáticas que pudieran explicar eso metabólicas el clima para mí fue perfecto cuando salía el sol hacía mucho calor pegaba pero partimos la mañana lloviendo llovió la primera vuelta la primera mitad de la vuelta llovía no muy fuerte pero llovía ni siquiera te sé explicar si fue el clima que pudo haber sido lo que sí es que era igualdad de condiciones para todos o sea habían dos asistentes en los puntos de asistencia y habían dos asistentes adentro del veterinario o sea adentro de la zona de enfriamiento y para todo los caballos era igual si había una tercera persona o es más una persona con un con un peto que no correspondía al número te eliminaba o por lo menos te ponían tarjeta amarilla o te llamaban la atención entonces en ese sentido el hecho de que igualaran las condiciones para todo yo creo que por ahí anduvo ayudando o sea no fue el mundial donde uno ve que los árabes tienen los cinco caballos juntos y los cuatro asistentes que pueden ir para afuera entonces tenían a no es el mundial que tienen 20 personas pasándole agua en cada asistente no cada caballo tenía dos personas sea en la zona o en los puntos de agua entonces yo creo que eso también pudo haber influido un poco no sé si marcaba la diferencia pero equiparó las cosas el hecho de que bueno que todo el mundo se paró el enduro por un par de meses si acá en Europa lo retomamos en junio del año pasado podemos entrar en temas más polémicos de los caballos que fueron entrenadas a dudas y si hicieron o no hicieron las carreras con los kilómetros que correspondían o si fueron carreras faltas para clasificar o no no hay verdades ni certezas sobre eso son teorías y en eso y bueno y con esa progresión te encontraste te encontraste en un minuto ahí en una situación que como tú decías era medio extraña medio rara por una serie de factores que se dieron pero que yo creo que mirándolo yo afuera yo creo que era tu propio mérito el desarrollo el desarrollo del caballo de tu estrategia que te empezaste a colocar en una posición expectante porque porque no olvidemos que son son potencias mundiales europeas árabes y si y si empiezan a fallar bueno habrá sido por condiciones claro si igual uno puede decir que fue un mundial poco concurrido las potencias como existió estaban todas España estaba con su selección completa la misma selección que fue a Tayon la misma selección que estuvo en Samorin la selección era los caballos eran los caballos los mejores caballos que tenía España los franceses de los 30 caballos que estuvieron en preselección fueron los 5 caballos que tuvieron que haber estado en mejores condiciones para partir te aseguro que fue lo mismo con Dubái con los de Mirato y lo mismo con los de Baren las potencias eran esas faltó el Qatar faltaron Argentina faltó Chile faltaron los africanos faltaron los australianos Estados Unidos por un accidente los días previos accidente hubo un malestar con uno de los caballos no pudieron correr pero pero la potencia estaba los favoritos estaban todos bueno llegaste llegaste en ese minuto después de toda esta progresión y de repente me insisten aquí por Whatsapp que del momento humano ¿no? porque todos vimos el video ese en el directorio de la federación en todas partes se ha podido ver ese video donde comentábamos al principio esa parte humana la emoción en donde entiendo Cami ¿no? tu tu polola ¿no? tu novia italiana que te dice no sé si ella me puso que te grita Bonnie vamos vamos la hija ya en lugar dale que el español está ahí te paró si no dale un poco como como llegaste a ese momento como llegaste a ese punto porque ahí fue cuando tú de alguna manera me imagino yo visualizaste la la posibilidad de medalla ¿ah? no era fácil porque estaba entiendo yo a una distancia igual no lo visualicé hasta que ya la carrera había terminado y el momento la medalla no la visualicé en ningún momento de la carrera hasta quizás hasta la premiación del día siguiente yo sabía que estábamos ahí en el top 5 pero estábamos haciendo nuestra carrera más allá del resultado buscábamos hacer lo mejor posible terminar pero les digo que ni siquiera cuando llegué era consciente de que habíamos llegado tercero costanza me llamó por teléfono a 8 kilómetros de la llegada después de 5 intentos de llamar yo no contestaba el teléfono estaba con Rui con Rui lanterna que estábamos corriendo nos paramos a tomar agua y repartimos después de que me llaman 5 veces 6 veces ok contestemos algo no está pasando contesto el teléfono ni siquiera llamo de vuelta y ahí me responde Constancia y me dice ¿cómo está tu caballo? yo le dije está bien tengo ¿tenéis caballo? sí, tengo caballo me dice abre que Omar se clavó ¿cómo más te clavó? ¿dónde está? me dijo partió hace 5 minutos de la asistencia de la asistencia a la llegada hay casi 6 kilómetros me dice partió hace 5 minutos de la asistencia partió al paso y va al paso y galopito no avanza le dije pero partió hace 5 minutos ¿dónde está? es poco lo que tiene que hacer a mí me falta todavía 2 minutos 2 minutos 2 minutos me faltan casi 2 kilómetros para la asistencia 1 kilómetro y medio todavía tenía para la asistencia y apartió hace la asistencia 5 minutos quiere decir que me tiene 1 kilómetro y medio más los 5 minutos me dice abre que va hasta que la bauta en ese momento sin pensarlo dos veces no le dije nada a Rui porque veníamos con Rui juntos dijimos vamos juntos hagamos la vuelta juntos y nos la jugamos en el hipódromo vemos en el hipódromo lo que hay que hacer cuando tú entras al hipódromo cuando tú entras al hipódromo son 2 kilómetros a la meta más o menos sí 1 kilómetro y medio yo he entrado al hipódromo ya que había pasado antes de entrar al hipódromo pasé a a Omar yo abro Rui se queda atrás no 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 me siguió el paso no le siguió el paso en brujo porque abrió como si estuviera fresco estaba fresco abrió pasé hace pocos días me enviaron un video de cómo va a ser la asistencia a esa asistencia la única asistencia en la última vuelta y alcancé a agarrar un par de botellas así rápido pero no siquiera y seguí galopando galopando hasta que y ahí está el video que tú me decís donde está costanza que en el auto donde me dice tenéis que creer el cuento si no crees tú no lo vas a lograr y en ese momento ella hablaba al teléfono con con Gianluca con alguien en el hipódromo donde le gustaba ¿dónde está Omar? entró al hipódromo ¿dónde está Omar? entró ¿dónde está Omar? no, no ha entrado ella me decía va y que Omar todavía no entra va y que Omar todavía no entra ya llegando a 500 metros del entrar al hipódromo yo veo que está Omar está llegando al hipódromo le falta le faltaba poco cuando lo abro cuando lo veo que está así el brujo abrió abrió más volvió a alargar el galope y nada él no tenía opción de seguirme ni siquiera trató sino que me dijo cuando lo agarré lo miré me miró felicitaciones muy linda carrera y hice la vuelta al hipódromo al carros pitman he tenido 21 22 ¿a qué velocidad corriste esos últimos 8 o 6 kilómetros que te vimos muy rápido después de 160 kilómetros es realmente impresionante tuve que haber hecho casi 7 kilómetros sobre los 40 por hora bastante sobre los 35 sobre los 35 sigue siendo muy rápido 7 kilómetros donde yo en el GPS lo poco que lo miraba me gritaba no miré el GPS no miré el GPS lo más bajo que vi fue un 35 y lo más alto que vi fue un 52 impresionante imagínense después de toda esa cantidad de kilómetros la energía fantástico bueno y la importancia de la estrategia de poder dosificar al caballo y me imagino que va a llegar yo debo admitir que me tuve susto de no recuperar después de toda la de lo que corrimos fuerte dice chucha todavía hay que hay que recuperar hay que bajar el curso hay que pasar los trotes tuve como te dice un poquito no imagino pero el sentido recuperó estaba bien los trotes impecables y lo vimos oye Boni no me imagino además la emoción porque bueno uno llega ahí expectante como tú dices no sabes si vas a pasar los trotes hay una sensación de 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 chunfo pero parcial hasta que hasta que no se confirma y ya me imagino que después un poco el impacto ¿no es cierto? del logro nosotros que corremos estamos acá me entenderás perfecto hasta que no pasamos el trote aquí nos ha terminado la carrera ahí es donde termina la carrera podemos pasar la meta primero segundo pero hay que pasar el segundo eso es lo que yo no me entendía cuando llegué a la meta yo cuando llegué a la meta no entendía bien lo que estaba pasando pero nunca me voy a olvidar o sea los últimos metros que aplaudía a la gente escuchaba escuchaba a Gianluca de la galería gritando vamos boli aplaudiendo gritaba de la emoción estaba mi polola Camila en la llegada llorando sin aire no tenía aire yo todavía no entendía bien lo que pasaba porque todavía no me rendía costo ahora te digo si el tercero era impensable hacerlo oye Boni ya llevamos llevamos una hora y no queremos abusar de ti porque está sonando el teléfono el precio sabemos que son las 12 de la noche en Italia y todo pero unos últimos minutos que me gustaría reflexionar un poquito contigo porque todo esto trae me voy a tomar de un comentario que publicó ahí en pantalla André Álvarez muchos de nuestros henduristas que han estado que están siguiendo bueno que está ahí ahí lo puso traten de explicarle a Boni al Boni que en Chile están todos entrenando como locos después de su medalla y eso es estamos todos desesperados pero estamos entrenando donde podemos en la casa todos corremos dentro de la casa porque porque hay una todas estas cosas positivas que producen estos logros que son no solamente emotivos sino que además son muy motivadores y eso dura mucho tiempo eso hay que capitalizarlo de alguna manera nosotros sabemos que desde donde estoy en el asiento que estoy hoy día que es la Federación Ecuestra no es es muy súper difícil a veces no se entiende por parte de los enduristas lo difícil que es obtener recursos por ejemplo donde hoy día los aportes estatales están focalizados más bien en las disciplinas olímpicas cuesta mucho todo eso y yo el Enduro no solamente porque lo practico sino que yo conozco lo que es el esfuerzo que significa competir en estas líneas y también en Chile con todos los costos que significan y normalmente sin ayuda entonces para nosotros como Federación esto es un logro fundamental nosotros queremos intentar en la manera posible de nuestro mejor esfuerzo y cuento contamos sin duda con el apoyo del presidente y todos nuestros directorios de ir revirtiendo un poco eso de ir buscando más apoyo sobre todo por las generaciones jóvenes bueno por las historias como la tuya que son que son un reflejo de ese esfuerzo y del mérito que significa estar día a día ahí con el apoyo de Juan de Pedro Pablo ¿no es cierto? de David que lograron también de todo el apoyo que tú has logrado también desde Italia ¿no es cierto? entonces pero sin duda que que eso no es un conjunto de cosas que se dan en un momento dado que permiten un triunfo de manera súper excepcional con un caballo muy bueno con un gran jinete como tú y hay que ir avanzando hacia un mayor financiamiento institucional para que no solamente vayan los que puedan pagar ¿no es cierto? sino que vayan y representen a Chile los mejores siempre como es tu caso como es el caso del caballo entonces ¿cómo ves tú en el contexto de toda la historia que tú viviste ¿cómo ves tú el futuro del deporte a nivel mundial? ¿qué está pasando con todo esto de la pandemia? ¿y cómo ves tú el apoyo o el desarrollo del deporte a nivel en Chile con lo que tú con lo que tú viviste? ¿cómo podemos apoyar mejor a las generaciones jóvenes a todos a los que están en este medio? Es que crees que hay que jugar a la piscina es que poner todo para poder hacerlo de parte de la federación para poder ayudar a a los jinetes o a los a los jinetes a los entrenadores y a los caballos a poder representar de la mejor forma a Chile darle más apoyo y desgraciadamente el apoyo hoy en día es la parte económica hablamos lo claro como es y deportistas hoy en día no tienen un apoyo económico para venir al mundial como te disto hoy en día Chile tiene un mundial con la gente que se puede pagar los costos yo gracias a Dios repito que estaba acá por eso mis costos eran mucho menores a mucho otro y tuve y tuve apoyo de la federación porque la federación me pagó la inscripción me invitó todas las coleras los equipos las etiquetas para mi equipo así que en ese sentido yo pero el apoyo que me dio a mí para uno que tiene que venir de Chile con su caballo no es no sé si sea insuficiente básicamente hablamos de un deporte costoso pero que te trae las satisfacciones o sea aquí hay potencial para para pararnos de igual a igual con la potencia como lo hicimos ahora en Pisa no tenemos nada que enviarle a nadie lo que falta es el apoyo y creernos en el cuento tenemos eso es importante Boni es lo que tú planteas porque nosotros como federación que nuestra actividad es una actividad que no es muy apoyada por por económicamente no somos nosotros los que nos cuesta mucho pero te debo informar de que nuestros esfuerzos están centrados en poder hacer un buen equipo panamericano en el 2023 entonces vamos a centrar todos los esfuerzos en eso y y estamos no ha costado mucho si nos cuesta hasta que nos reconozcan para el enturo a mí me dijo yo estuve en el panamericano en Lima y reconocer que que el enturo puede tener un reconocimiento a nivel de medalla cuesta entonces es complicado la verdad que es complicado y ya estamos muy avanzados nos han autorizado prácticamente que a poco va que chile se hace en el en el los panamericanos del 2023 y yo creo que ahí hay que armar un muy buen equipo y a a la autoridad nos encargaremos de convencerla con este testimonio y con todo lo que estamos haciendo para requerir las ayudas que corresponden más que ayuda es la legítima apoyo que se merecen los deportistas en general todos los deportistas en Chile oye sufren de una pobreza de recursos tremendos salvo el fútbol que tiene sus recursos propios entonces ese es un tema que estamos peleándolo y y tú nos vas a ayudar mucho con este logro que tuviste en en PISA ahora así que te agradezco mucho tu 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 gentileza tu esfuerzo y ojalá Dios quiera que te siga acompañando eh eh no la suerte porque para estas cosas hay que tener calidad hay que tener calidad gana fuerza y y deseo de poder hacer las cosas y con eso se consigue así que eh nuestro agradecimiento nuevamente y todo el apoyo que vamos podamos darte es poco en esta etapa así que gracias por todo muchas gracias bueno estamos llegando a la hay hay mucha demanda de 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 tips de que nos cuentes como como se estrena pero en beneficio de la hora y del jinete vamos a dejarlo hasta acá yo creo que ha sido realmente un momento muy especial Boni poder compartir contigo sabemos que además tuviste carrera recién ahora el fin de semana en el campeonato italiano o sea eh son ya las doce de la noche en en Italia sin duda que no será la la única vez que conversaremos le agradecemos bien de corazón eh todo el esfuerzo eh que hiciste la trayectoria las ganas el punch eh como representaste la bandera chilena en esta instancia que realmente es un orgullo para todos así que como dijo el presidente sin duda que será una motivación tremendo para el tremenda para el deporte en Chile no solamente el enduro sino que el deporte en general y que nos va a ayudar a intentar que nuestro Panamericano el dos mil veintitrés tenga más apoyo de las autoridades que eventualmente pueda ser cubierto como parte del 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 Panamericano Olímpico también por cierto eso le daría una cobertura estupenda estamos como directorio y el presidente en particular muy empeñado hemos tenido reuniones con las autoridades superiores del deporte y en todo eso escucha tu logro realmente viene a coronar todo el esfuerzo que estamos haciendo así que te agradezco una vez más a nombre de la operación también me sumo a las palabras al presidente y muchas gracias con esto presidente yo creo que estaríamos terminando te agradezco y no sé si quieres dar unas palabras finales bueno nada pues yo tengo que agradecerle a todos los que apoyaron mandando mensajes a la operación a ti a todos los que apoyaron de cualquier de cualquier forma en esta experiencia en esta aventura que me tocó vivir a Embrujo porque a ellos como él no sé si voy a tener la oportunidad de montar de nuevo a todo a Pedro Pablo que dio la oportunidad de montar al caballo a Gianluca Gianluca el jefe que también si él no hubiera podido hacer a a Vestablo a mi equipo a mi familia a cada una de las personas que me apoyó que me estuvo viendo que me ha mandado un mensaje para felicitar o que me mandó un mensaje para dar apoyo antes de la carrera así que nada solo que agradecer y que es un logro de todos yo el que representó pero el del equipo me tocó a mi perfecto bueno estaríamos entonces bonita agradecemos un montón un abrazo un abrazo grande estaremos en contacto de todas maneras y esperamos verte en Chile al Panamericano si todo nos lo permite ir a de vacaciones tomar unos días de vacaciones en Chile para ir a ver a la familia ya son casi dos años que no y así que espero ir pronto que bueno te esperamos ahí te esperamos muchas gracias Bruni gracias nos tienes a todos embrujados igual que el caballo sí gracias un abrazo para todos hasta luego presidente gracias 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 Gracias.